¡Siga conmigo! Los tornillos, las tuercas y de repente empieza a hacer cosas indebidas Ese se llama lunático Lunático es la persona que un día amanece contento Y el otro bravo Un día amanece con una sonrisa de oreja a oreja Y el otro día con la cara amargada como quien comió limón Pero aquí en Sucre no hay lunático, gracias a Dios Y en Cristo no hay lunático, somos gente alegre ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Aquí no hay problema de que es invierno o verano Porque la pesca aquí, amados hermanos, es todos los días ¡Amén! Que la gloria sea para el Señor que nos ha bendecido con nuestro mar Caribe ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bien, mis amados hermanos A propósito de lunático, no veo la luna por ahí Pero cuando a los varones Levanten la mano los esposos Y los que piensan casarse Los normales que piensan casarse Levanten la mano en el nombre del Señor ¡Gloria a Dios! Hermanitos Dejen la mano levantada a los casados y los que piensan casarse ¡Gloria a Dios! ¡Ajá! El hombre que no piensa casarse y que no tiene mujer es sospechoso Gloria a Dios Cuando ustedes vean la luna que se ve como un platanito Tengan cuidado Porque las lunáticas se aceleran Cuando esa luna se pone así como un platanito Ay, ay, ay Acomódense en el bate porque la pelota es nueva Hermano querido, se los digo con experiencia Tengo nueve, siete hijas Siete hijas, hembritas, nueve varones Y sé más o menos cómo se portan las muchachas Cuando la luna se pone así Empiezan los cólicos Es bueno darnos una vueltica por ahí Y vamos por aquí, hacemos negocio Y cuando venimos ya a los diez días Ha pasado el mar rojo, la gran tribulación Baje la mano Lo de lunático, amados hermanos Es una cosa que afecta a mucha gente También hay hombres lunáticos Se les mete el diablo Cuando llegan a los cuarenta años La mujer sufre de menopausia Y el hombre endopausia Y se pone, hermano, una broma rara Si es médico, ya no quiere ser más médico Ahora quiere estudiar para ser abogado ¿Me estás oyendo? Si es médico, ya no quiere ser más médico Hombres lunáticos que cuando llegan a los cuarenta años Cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cinco Entonces se ponen como el borracho Que no sabe ni lo que dice ni lo que hace Y se ponen raro Y hasta se pone bravo si la esposa le dice Chico, te estoy viendo un poco extraño ¿Qué te pasa? No eres normal Antes me decías que estoy bonita Ahora nada te... Estás como doña Mercedes Que todo le llega y nada le huele ¿Qué te pasa que te veo tan raro? Ya con esto que les voy a decir en esta noche Ustedes deben prepararse No hacerle muchos casos Póngale la comida, póngale el café Y mástas en el cuarto a leer la Biblia A orarle a Dios Mientras pasa la luna Mientras pasa ese periodo de lunático Hoy voy a hablarles de un jovencito lunático Ya lo leímos en esta noche aquí en la Biblia Hemos leído en Marcos capítulo 9 Desde el versículo 14 Hasta el versículo 29 Venía bajando Jesucristo del monte de la transfiguración Y cuando viene bajando Jesucristo Hermano, ve una multitud muy grande Que estaba discutiendo con sus apóstoles Y Jesucristo, Jesucristo se extrañó De que estuvieran discutiendo con los hermanos Si es que los hermanos no discuten ¿Qué pasó ahí? Jesucristo preguntó Jesucristo dijo ¿Qué sucede aquí? Y se acercó un hombre, amados hermanos Muy enojado Y el hombre le dijo Es que traje a mi hijo Para que estos me lo curaran Y no pudieron sacarle el diablo de adentro Oraron Zapatearon con terzuelo Pero el diablo le sacó la lengua El demonio no se le salió a mi hijo Jesucristo le preguntó y le dijo ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Qué dijo él mi Juan? Desde niño De nacimiento De nacimiento ¿Y qué es lo que le pasa al muchacho? Cuando la tormenta el espíritu Lo lanza en el fuego Lo lanza en el agua Quieren quitarle la vida Correcto Para destruirlo Era el trabajo de los demonios De la perturbación que tenía ¿Usted es el padre del muchacho? Sí maestro Yo soy el padre del niño ¿Qué has hecho con ese muchacho Cuando se le mete el diablo Y se tira en la candela Y se tira en el agua Para ahogarse O para quemarse ¿Qué has hecho? Lo he llevado a todas partes Este maestro Hoy se lo traje a los discípulos ¿Y qué pasó? Nada le hicieron Tienen rato Desde la mañana están allí Y no han podido solucionar nada Y el muchacho se tuerce Sigue allí torcido Lanzándose en el agua Le echándose en el fuego Y nada solucionan Echa espuma por la boca Espumarajo por la boca Y tuarce las manos Y tira patadas Y endemoniado está el muchacho ¿Y qué hicieron los discípulos? Estuvieron orando Pero no solucionaron nada El muchacho sigue En las mismas condiciones Jesucristo se enojó Se calentó Jesucristo Y Jesucristo Amados hermanos Dijo Diga conmigo Oh generación incrédula y torcida Oh generación incrédula y torcida ¿Cómo les dijo Jesucristo? Oh generación incrédula y torcida ¿Hasta cuándo? Hasta que de estar con vosotros He de estar con vosotros ¿Hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? Se puso bravo Jesucristo Se puso bravo Jesucristo Porque a Jesucristo no le gusta la incredulidad Yo estoy contentísimo esta noche Que veo bastantes sillas de ruedas Pero le voy a pedir a los que están sentados en la silla Mírame Tócala Tócala allí Mírame Mírame No te me duermas en la silla mijita Porque tú no viniste a dormir Tú viniste aquí a recibir el milagro Mírame No te pongas la mano en la cara Ponte derecha En el nombre del Señor Que esta noche Dios te va a levantar Amén Amén Dígame Amén Gloria a Dios Creyó la mujer y empezó a aplaudir Que Dios me la bendiga Amén Mírame Abra los ojos Levanta la cara Porque si no me miras No te vas a levantar de allí Ya tengo experiencia Una vez me trajeron siete paralíticos En mi tierra Allá en el estado Bolívar Y habían seis que me estaban mirando Mientras yo predicaba Pero había uno Te tenía la cabeza Así como estabas tú Cuando yo empecé a predicar La cabeza para abajo Mirando por el suelo Como las gallinas No señor Hay que estar atento A lo que está diciendo el predicador Porque el milagro viene Cuando tú oyes La palabra de Dios Amén Gloria a Dios Diga contigo Gloria a Dios 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 Dios le bendiga Acuérdense que las gallinas Cacaraquean con las alas para abajo Los gallos Con las alas para arriba Gloria a Dios 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 Y hay un animalito sospechoso Que llaman los patos y los pingüinos Uy Ajá Aletean así de medio lado Peligroso Aquí no tenemos ni pato ni pingüino Aquí cantamos con las alas para arriba Gloria a Dios 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 Que Dios le bendiga Amén Cuanto más gloria le damos a Dios Más milagros tendremos Que levantes la cabeza Vestido amarillo No me bajes la cabeza Porque yo quiero que te vayas Caminando en esta noche No me bajes la cabeza Porque te vas a ir sentado Mira Habían siete Allá en Upata Seis me miraban Mientras predicaba Mientras que uno Con la cabeza para abajo Llegó el momento de la oración Y le dije Ahora es el momento Levántense de las sillas De ruedas Seis se levantaron Como por arte de magia Pero el que tenía La cabeza en el suelo Se quedó sentado Vinieron aquí A mi me encanta pedirles la silla prestada Señora présteme la silla Me siento en la silla Le doy a la patica para arriba Aquí voy como un perico Voy como un perico Hermano Bajé donde estaba el número siete El que se quedó sentado Y le dije amigo Seis fueron sanados Y se levantaron Yo sé que Dios Tiene poder para sanar A siete y a setenta Que vengan aquí En esta noche Porque nada Imposible Hay para el Señor Todo es posible Para Dios Hermano Él se quedó Mirando hacia abajo Yo le dije Mírame ¿Por qué te quedaste sentado Si los otros se levantaron? Y sabe lo que me dijo El vagamundo Me dijo Ajá Y si yo me levanto ¿De qué voy a vivir? Tenía su negocio Tenía su negocio Tenía su negocio La silla La silla Era el pretexto Para vivir sin trabajar Ay que el Señor Reprenda al diablo Muchachos Ustedes que están sentados En la silla de ruedas Levanten la mano conmigo Levanten la mano hacia el cielo Diga conmigo Hasta hoy Hasta hoy Estoy sentado Estoy sentado En esta silla En esta silla Hoy me levanto Hoy me levanto Hoy suelto el garrote Hoy suelto el garrote Suelto la muleta Suelto la muleta Y empiezo a caminar Por favor No se me levante ninguna Sujétense Quédense sentados No me alcen las muletas todavía Nada de estar jalando la silla Este es un pueblo bien especial He visto aquí paralíticos Que se levantan Y empiezan a arrastrar la silla Para subirla para acá arriba Para que vean que Cristo los sanó Que están sanos Que están sanos Que están sanos Que están sanos La gloria es de Dios La gloria es de Dios Amén Jesucristo preguntó Jesucristo preguntó Jesucristo dijo ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esta broma A ese muchacho? ¿Cuánto tiempo hace? Desde que nació Está en esas condiciones Desde que nació ¿Y qué es lo que hace el muchacho? ¿Qué es lo que le pasa al muchacho? Mire maestro Se le tira Se le mete algo raro Se tira al suelo Empieza a dar vuelta De aquí para allá Y de allá para acá Se mete en el fuego Se mete en el agua Y cuando lo vamos a agarrar Empieza a tirar patadas Y tira espumarajo Por la boca Ya no aguanto maestro Se tira en el agua Se tira en el agua Se tira en la candela Se tira en la candela también Se quiere quitar la vida Se quiere quitar la vida Tiene el diablo adentro Vamos a sacarle el diablo Hermano Jesucristo no pierde tiempo Y al diablo hay que llamarlo Por su nombre Amén Si usted tiene un mudo Dígale demonio mudo Suelta a mi hijo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y dígaselo cien veces al día Y el demonio se va Porque los demonios No pueden resistir Al mandato de fuera Fuera, fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera Fuera Díganlo conmigo Jesucristo le dijo No al muchacho sino al demonio Que estaba dentro del muchacho No al muchacho sino al demonio Que estaba dentro del muchacho Jesucristo le dijo Jesucristo le dijo Pongan la voz gruesa Así como Jesucristo Diga conmigo demonio Sordo Y mudo Sal de el Y el muchacho Cayo en el suelo como muerto Cayo en el suelo como muerto Quedo tieso El demonio se le salio Pero el muchacho Quedo tieso como muerto Muerto Y todos decían Lo mató Ahora si Muartisco lo dejó Que fuerte fue la voz Se le pasó la mano al señor Ahora Ahora Al menos antes estaba Lo tiraban en el fuego y en el agua Pero ahora lo mató Ahora si dice Se arregló el asunto El remedio peor que la enfermedad Diga conmigo Jesucristo Jesucristo No ha venido a matar a nadie No ha venido a matar a nadie Él ha venido a dar vida Él ha venido a dar vida Y vida en abundancia Y vida en abundancia Los ciegos ven Los ciegos ven Los sordos oyen Los sordos oyen Los mudos hablan Los mudos hablan Los paralíticos perdidas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡Diga gloria a Dios! ¡La gloria es de Dios! Jesucristo agarró al muchacho por la mano Y lo levantó Y se lo entregó vivo a su padre El muchacho sacudió la cabeza Se sonrió Abrazó a su papá Aleluya Papá, estoy libre Se me salió el diablo de adentro, papá ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo sentí un vaporón Se me salió como una culebra de adentro, papá Estoy sano Ya no te voy a echar más bromas Ya no me voy a zumbar más en el río Ya no me voy a zumbar en el fogón Estoy sano, papá Se me fue el diablo ¡Dale la gloria al rey que viva! ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo Debemos dar testimonio Debemos dar testimonio De lo que Cristo hace con nosotros De lo que Cristo hace con nosotros No debemos tragarnos los testimonios No debemos tragarnos los testimonios El mudo que habla Debe amanecer mañana como un perico, como un loro Hablando, Cristo besa no, Cristo besa no El sordo que esta noche comienza a oír Debe amanecer mañana gritando por las calles Jesucristo me devolvió mi tímpano muerto Ahora oigo, ahora oigo Cristo besa no, Cristo besa no, Cristo besa no Que toda la gloria sea para el Señor Bendigo a los canales de televisión que están cubriendo Esta concentración de esta noche Muy especialmente a Telecaribe Que ha movido hasta aquí amados hermanos Sus equipos sofisticados Ellos tienen licencia para todo el país Levanta la mano derecha, diga conmigo Que Dios bendiga Que Dios bendiga A Telecaribe A Telecaribe Y que Dios bendiga Y que Dios bendiga A las estaciones de radio A las estaciones de radio Los canales de televisión Los canales de televisión Que han venido en esta noche Que han venido en esta noche Así como Visión TV Así como Visión TV Luz del Mundo TV Luz del Mundo TV TV Luz TV Luz Que Dios bendiga Que Dios bendiga A cada estación A cada estación Dentro y fuera de Venezuela Dentro y fuera de Venezuela Gracias por ayudarnos Gracias por ayudarnos A decirle al mundo A decirle al mundo Que Jesucristo es el mismo Que Jesucristo es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Telesol Canal 7 También está Transmitiendo en diferido Esta programación Que Dios bendiga Telesol Canal 7 Que Dios los bendiga Gloria a Dios Amén Que Dios bendiga Al gobernador Que hizo ese esfuerzo Hoy tenemos Buena iluminación Que Dios bendiga A la gente Encargadas De la luz Aquí En Cumaná Hoy es domingo Pero hicieron este esfuerzo Y hoy tenemos Esta linda Iluminación Que Dios los bendiga Amén Ay que tristeza Me hubiera llevado yo Si vienen estos Representantes De toda Venezuela La gente Que recorren el país Y cuando les pregunten Allá en sus ciudades En los estados Que recorren Como estuvo La clausura Uhhh Oscura Como que oscura Si las torres Estaban apagadas No señor Gracias a Dios Que se pusieron Las pilas Y que hoy tenemos Una luz Como la luz Del sol Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios bendiga El esfuerzo De Enrique El gobernador Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Amén Y que esos recursos Que el presidente Le ha ofrecido Lleguen pronto Para que todos Estemos contentos En diciembre Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Alabamos el nombre Del Señor Amén Hermanos El papá se fue contento Con su muchacho Ya no se tira En la candela Ya no se tira En el agua Ahora el muchacho Va conversando Con el papá Como amigo Ay papá Que susto pasé Yo sentí Que me salió Una broma De adentro Papá estoy libre Papá estoy libre Estoy libre Papá Te quiero mucho Gracias por traerme Aleluya A Jesucristo Gracias por llevarme Donde está el Señor Gracias papá Muchas gracias Hermanos amados Cuando estuvieron aparte En la casa Yo estoy hablando Lo que leímos En esta noche Me perdonan Que no tengo La Biblia Aquí en la mano Porque pesa mucho Pero son pasajes Que yo los estoy oyendo Desde antes de nacer Mi padre era pastor Esta noche Van a estar aquí Orando los hijos De los pastores Y cuando oran Los hijos de los pastores A los que llamamos Los pollinos La generación De relevo Esta noche Hay más milagros Que ayer Más milagros Que la primera noche Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gloria a 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 Dios Que vengan subiendo Los niños Los que suben Por la escalera derecha Bajan por la misma escalera Vengan subiendo los pollinos que me van a ayudar en esta noche Pastores, vigilen por donde sube su hijo Para que lo espere en la misma escalera, en el mismo lado Al terminar la oración Hermanos, cuando están orando los pollinos Esos muchachos se agachan así para orar Que lindo, Dios oye la oración de estos niños Porque tienen la mente limpia Estos niños no tienen mente de fornicación, de adulterio No tienen mente de raíz de amargura, de venganza Estos niños preciosos Acérquense para acá mis hijos en el nombre de Jesús Estos niños especiales Hermanos, cuando ellos están orando Yo no me retiro, yo me meto entre los pollinos Yo soy un pollino viejo canoso Porque yo soy hijo de pastor Y yo no puedo perder esta bendición de orar Con los pollinos, con los hijos de los ministros de Dios Porque yo también lo soy Aunque estoy un poco viejo y canoso Pero me siento pollino del Señor Gloria a Dios Y yo veo a mi hijo Juan que también se mete entre los pollinos Así es papá, yo soy un pollino Yo soy hijo de un gran pastor Y mi abuelo pastor también, que le parece Entonces tú eres un pollino Este es un pollino Un pollino así Medio 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 adultón Un pollino joven Pollinos niños, pollinos jóvenes Y pollinos canosos Pollinos viejos Cabeza blanca Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Qué honra más grande! Saber que nuestros padres Le sirvieron a Dios Dale esa honra a tus hijos Dedica tu vida al servicio del Señor No hay nada más grande Que servirle al Dios del cielo Ahora digan conmigo pollinos Cuando Jesucristo llegó a la casa Cuando Jesucristo llegó a la casa Sus apóstoles le preguntaron Sus apóstoles le preguntaron Diciendo ¡Maestro! ¡Maestro! ¿A quién confianza, maestro? Aquí en confianza ¿A quién confianza, maestro? ¿En qué fallamos nosotros Que no pudimos sacar el diablo De ese muchachito? ¿En qué fallamos nosotros Que no pudimos sacar el diablo De ese muchachito? Le oramos fuerte Le oramos duro, fuerte Nosotros gritamos Nosotros gritamos Zapateamos contra el suelo Zapateamos contra el suelo Pero el demonio no salió Pero el demonio no salió Quedamos avergonzados delante de la multitud Quedamos avergonzados delante de la multitud No queremos volver a fallar No queremos volver a fallar Señor Señor ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿Cuál fue nuestra falla? ¿Cuál fue nuestra falla? ¿Por qué el demonio no sacaba la lengua? El demonio no sacaba la lengua Se burlaba de nosotros Otras veces hemos orado Y los demonios se van Otras veces hemos orado Y los demonios se van Pero esta vez no se fue Pero esta vez no se fueron Diga conmigo ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? Diga conmigo Debemos preguntarle a Dios Debemos preguntarle a Dios Cuando nosotros fallamos Cuando nosotros fallamos Cuando nos va mal en una campaña Cuando nos va mal en una campaña En una predicación En una predicación Cuando las almas no se entregan Cuando las almas no se entregan Cuando los enfermos no se sanan Cuando los enfermos no se sanan ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? Ellos le preguntaron a Jesucristo Ellos le dijeron Ellos le dijeron Maestro ¿En qué fallamos? Jesucristo, amados hermanos Siempre va a responder Porque la Biblia dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Amén Gloria a Dios Que la gloria sea para el Señor Amén Anoten ese versículo por allí Jeremías 33, 3 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Clama a mí Cuando algo te salga mal Clama al Señor Si tú te casaste Y tienes 10 años de casado Y la mujer todavía no ha salido embarazada Clámale al Señor Dile Señor ¿Qué está pasando? Yo hago lo humanamente posible Pero no me aparecen los muchachos ¿Qué está sucediendo? Y la mujer también debe preguntárselo a Dios Dios tiene la respuesta de todas nuestras interrogaciones Amén 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 Que la gloria sea para el Señor Diga conmigo Jesucristo les dijo Jesucristo les dijo Por vuestra incredulidad Por vuestra incredulidad Abra la boca mi querido hermano Diga conmigo Jesucristo les dijo Jesucristo les dijo Por vuestra incredulidad Por vuestra incredulidad Porque de cierto les digo Porque de cierto les digo Que este género Que este género Solamente sale Solamente sale Con oración Con oración Y ayuno Y ayuno Ustedes tienen que ayunar Ustedes tienen que ayunar Ustedes viven Come que come Y come que come Y come que come Ustedes tienen que ayunar Ustedes tienen que ayunar Si quieren ver milagros Si quieren ver milagros Prodigios y señales Prodigios y señales Tienen que ayunar Tienen que ayunar Porque estos demonios Porque estos demonios Solamente salen Solamente salen Con oración Con oración Y ayuno Y ayuno Hay gente que se levanta, amados hermanos, pensando en la arepa Pensando en el Pensando en el pescado frito Hay gente que les gusta comer y comer Si son llaneros Les encanta el tolete de costillas El tolete de carne Y se levantan por la mañana soñando Hay maridos Que a las dos, a las tres de la madrugada Le pasan la mano a la esposa por aquí Por la espalda, por la costilla Y cuando la esposa cree que Es que le va a dar un masajito Así de amor Y la esposa se levanta y le dice Ah, ¿qué quieres? Le dice Que vamos a comer mañana El marido El marido duerme Con el plato en la mente El plato en la cabeza Que el señor reprenda al diablo Y está barrigón Y barrigón Y esto se le sale por aquí Como el cochino Otra barriga Como el cochino Para esta campaña Amados hermanos Convocamos ayuno Pedimos a los hermanos y amigos Que nos ayudaran con ayuno y oración Por eso ustedes ven los milagros Ustedes ven las sanidades Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan Paralíticos caminan Dejan la silla Porque ustedes están bajo ayuno Y oración Tres veces me ha concedido Dios El gran privilegio De ayunar 40 días Y 40 noches Sin comer nada Ni de día ni de noche El primer ayuno Me lo concedió Dios En los llanos de Portuguesa En Venezuela El segundo ayuno En Málaga, España La costa del Sol A orilla del mar Mediterráneo Y el tercer ayuno En los montes De Judea Al pie de los montes De Judea Allá en Israel Mi ayuno en Israel Fue para que los judíos Salieran de Rusia Y que regresaran a su tierra santa Si los judíos en Rusia Decían Quiero irme a mi tierra a Israel Los mandaban a Siberia Cientos y cientos de judíos Murieron de hambre Y de frío En Siberia Pero después de nuestro ayuno 40 días 40 noches Tres valientes me acompañaron 40 días Y 40 noches Y a los 7 días De terminar el ayuno Cayó el comunismo Con la perestoica Sin disparar una bala Y empezaron a salir Los judíos Por cientos y por miles Hoy tenemos Un millón Ochocientos mil judíos Egresados De la ex unión soviética ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios 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 Levanten la mano muchachos Levanten la mano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y Dios les bendiga Ay señor Esta gente de aquí de Sucre Si que tienen bastante muchachitos Que Dios los bendiga Ay nunca había visto tantos pollinos Aquí en la plataforma Diga conmigo esta noche Esta noche Es noche de milagros Es noche de milagros Jesucristo le dijo a sus discípulos Jesucristo le dijo a sus discípulos Ustedes me preguntan Por qué no pudieron sacar al diablo Ustedes me preguntan Por qué no pudieron sacar al diablo Tienen que ayunar Tienen que ayunar Ustedes no están ayunando Ustedes no están ayunando Tienen que ayunar Tienen que ayunar Y en esta noche Y en esta noche En esta hora En esta hora Le digo a cada uno Que nos esté escuchando Y que nos está mirando En cualquier parte del mundo Si tienes problemas difíciles Métete en ayuno Y en oración Hay una presidenta En el Congo La esposa del presidente En el Congo Al lado de Guinea Ecuatorial En África Salió en los periódicos Hoy Justamente Cuando termino De preparar el mensaje Para ustedes Abro el internet Y me sale la confirmación Del mensaje La esposa Del presidente Del Congo Llenó el país Con grandes vallas Pancartas Convocando Ayuno Para que se vayan Los demonios De satanismo De brujería Es un país Amados hermanos Donde hay guerra civil Donde se matan Por el oro Los diamantes El cobre El zinc Son bandas Terroristas Que matan Para quitar Las riquezas Del pueblo Y el pueblo Vive en miseria Y esta mujer Presidenta Ya conoció A Jesucristo Ahora lee La Biblia Y ella dijo Gloria a Dios Vamos a cambiar La imagen Del Congo Delante de Dios Y delante De las naciones Como lo vamos a hacer No podemos Seguirnos Matando unos Con otros Convoquemos Ayuno Y oración Y están haciendo Cadenas de ayuno A nivel nacional Y están orando En las plazas En los estadios Ahora están usando Los estadios Para buscar a Dios Para buscar Al Creador Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Este polideportivo Nunca se había utilizado Para orar Para predicar La palabra de Dios Esas tribunas Se han llenado De gente Que vienen a ver Los jóvenes Corriendo detrás De un balón De fútbol No es malo El deporte Que Dios bendiga Nuestros jóvenes Deportistas Amén Los mejores Deportistas Del mundo Son los deportistas Que oran Y que ayunan Y que buscan A Dios Hoy tenemos Un gran deportista Llamado Cacá Y han habido Muchos otros Ese país De Brasil Tiene 50 millones De evangélicos Siempre en el equipo Tienen hasta 6 deportistas Más de la mitad Son evangélicos Y cuando más de la mitad Son evangélicos Ganan los campeonatos Cuando sacan los evangélicos Y meten a los otros Que les gusta la macumba La umbamba La brujería El tabaco El chimó Andar por ahí Buscando Muchachas Entonces pierden El campeonato Pero cuando meten Bastante evangélicos Ganan parejo ¿Por qué? Porque el evangélico No anda haciendo Cosa fe El evangélico Respeta a Dios Respeta las leyes Respeta a sus managers Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Permita Dios Que la bendición De hoy En esta clausura Envuelva Todos los deportistas Que vienen a predicar Aquí en el polideportivo Permita a Dios Que esta bendición Que queda Impregnada En el aire Sepultada En la tierra Incrustada En las tribunas Permita a Dios Que esa bendición Se manifieste Y que ahora Sucre Pase a ocupar El primer lugar En béisbol Y en fútbol En toda Venezuela En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Digan conmigo Pollino Bendecimos Bendecimos A los deportistas A los deportistas De Sucre De Sucre De Anzuategui De Anzuategui De Nueva Esparta De Nueva Esparta De Delta Macuro De Delta Macuro De Bolívar De Bolívar De toda Venezuela De toda Venezuela Que nuestro fútbol Que nuestro fútbol Comience Comience A brillar A brillar En medio de las ligas internacionales En medio de las ligas internacionales En el nombre de Jesús Amén Y oigan lo que les voy a decir Los deportistas Que me están escuchando Aquí queda la bendición Del Señor Amén Un predicador Terminó la campaña Y se fue Y un hombre Que era ciego Tuvo un sueño Y él le dijo A su familia Llévenme Donde estaba Predicando El varón de Dios No pero Pero ya se fue Pero por favor Llévenme Lo trajeron al lugar Aquí era donde Predicaba Era aquí donde Él se paraba Si aquí era donde Se paraba Porque querías Venir aquí Si ya no hay gente Ya se acabó La campaña Se agachó el cieguito Y cogió Un puñado De tierra Y él dijo Aquí donde Se predicó La palabra De Dios Quedó la bendición Esta es tierra Bendita Se pasó La tierra Por los ojos Y él dijo Dios mío Así como Me lo mostraste En el sueño Lo he hecho Devuélveme La vista Porque esta es Tierra Bendita Y cuando Se quitó La mano Comenzó A ver Yo veo 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 En el nombre de Jesús